Shakira habla del duro año que ha vivido después de separarse de Piqué. Así como lo escuchas y es que todos aquellos que han vivido una separación tan dramática como sucedió en el caso de Shakira y Piqué al haber de por medio una infidelidad, sabrán que no es algo fácil de asimilar y que lo único que queda es esperar a que el tiempo haga su magia y cure las heridas. Como la misma Shakira lo comentó en una reciente entrevista cuando apareció en la inauguración de la institución educativa distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, un colegio patrocinado por su fundación. Motivo por el cual Shakira se presentó en una rueda de prensa en donde, entre algunas otras cosas, habló sobre su último año. Al respecto dijo que definitivamente todavía quedan muchas cosas por hacer y que la vida es una suma y una resta constante. Y aunque no hablo en específico de su expareja y padre de sus hijos, sí hizo referencia a él cuando dijo, se va gente de tu vida pero se abren nuevos espacios, quizás nuevas energías, se quedan los que se tienen que quedar y a partir de ahí va sumando. Al respecto también dijo, este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans. Sin embargo, Shakira llegó a la conclusión que aunque uno en ocasiones pueda sentirse frágil, afortunadamente de esos momentos uno termina saliendo fortalecido. Por eso dijo, tengo muchas razones ahora para luchar, muchas más que antes. Pero eso no fue todo. La Barranquillera también habló sobre todos los nuevos proyectos en los que está trabajando. Definitivamente, música nueva va a seguir viniendo, aunque hasta el momento no tiene una fecha aún definida para el lanzamiento de un nuevo disco. Aunque eso sí, dejó claro que tiene muchas ganas y está muy motivada para salir de gira, así que hay que estar preparados porque el 2024 podría ser el año de Shakira. ¿Y tú qué opinas al respecto?